Hay que ser mucho más fuertes que este sistema que nos sumerge Nos da igual como te lo montes, levanta del parque y échale cojones Si somos Jarlapolay, es porque te nativa no dais Si me busco la vida por ahí, es porque en el barrio no hay Con vuestras mentiras engañáis, pero ojo sube no cae Y en todos esos engaños que utilizarían Hasta los platos se cansan de comer el mismo plato Por eso señor poderoso, tenga mucho cuidado Aquí los rastas y los castas son hermanos Porque sabemos que el cáncer es lo que está estipulado Por eso quieren separar, el divide y vencerás Es la estrategia que usan para poderlos utilizar Pero yo soy un gañamán, que no se te cae engañar Por todas esas noticias que es más cara la realidad Porque hace mucho más daño Nuestra ideología neoliberal que mi gente está iluminando No me digan que es más honrado Comercializamos medicamentos que vender en el parque cuatro ramos No me digan que no es raro Que los que tienen el poder de la paz venden armas a ambos lados Todo me queda claro Y es que si del barrio tú eres chico es lo necesario Porque estamos atrapados en un sistema bancario Que solo se basa en el gasto y nos hace más esclavos Si ellos controlan lo básico, de forma que parecen sádicos Que no esperen que me quede sádico, haremos lo más lógico Trapichear en el barrio, se ha convertido en un clásico No tener ningún salario, ya no causa ningún pánico La ganja mi cajero automático Arroz blanco es sistemático No quiero ser artista mediático Porque en colada soy histórico Hay que ser mucho más fuertes Que este sistema que nos sumerge No está igual como te lo montes Despierta del parque y échale cojones Si somos carla por hoy Me enfoca en alternativa no dais Si me busco la vida por hoy Me enfoca en el barrio no hay Con vuestra mentira engañáis Pero con su ven no cae En todos esos engaños que utilicáis Somos rebeldes sin miedo Somos guerreros callejeros En contra de vuestro imperio No guardaremos silencio